Bueno, era preparar una secuencia de una persecución entre un coche y una moto, entonces la dificultad que tiene este tipo de secuencias es que no siempre tenemos un espacio bueno para poder hacerlo, para poder prepararlo, casi siempre son calles que te cortan y tal, pero hoy por ejemplo hemos tenido el circuito de Jarama para nosotros, lo cual nos ha venido muy bien. Lo más difícil en estas secuencias siempre es la velocidad, a mayor velocidad es más espectacular, pero es más arriesgado y luego cuando los coches tienen que ir pegados unos a otros, bueno pues tienes que tener mucho cuidado con el compañero y el compañero tiene que saber muy bien lo que estás haciendo tú, es siempre una labor de equipo, siempre se prepara con anterioridad. Hombre, había una época en que los coches no tenían control de inyección, ni cortaban la inyección, ni tenían ABS, todos estos eran mucho más fáciles para nosotros a la hora de hacerle los derrapes, la tracción trasera pura 100%, los V8, todos esos motores potentes, los frenos de mano que de verdad bloqueaban el motor, todo esto nos ayudaba a hacerle muchas gamberradas a los coches. Ahora estos coches, estos vehículos nuevos, con muy pocos kilómetros, primero lo que te transmiten es mucha seguridad a la hora de que lo vas a arrancar y arrancas, porque muchas veces nos hemos encontrado en películas, coches con muchos kilómetros y muchos años que a la hora de arrancar se han calentado y no funcionan, no. Estos siempre funcionan, estos les pisas y responden, estos funcionan bien de todo, se agarran, los neumáticos están nuevos, son todo motos nuevos a los que es muy difícil, son coches nuevos a los que es muy difícil llegarle a los límites, porque tienen tanta electrónica que te limpian. Bueno, pues mi misión era un poco el terrorista asesino que intenta matar al protagonista, voy dentro de un coche, salido por la ventana con un AK-47 e intentando girarle al suelo, y nada, bueno, la verdad es que ha estado interesante sobre todo por lo que decía Ángel, porque es de las pocas veces que no tenemos que hacer daño a los coches, entonces nuestra complicación un poco era eso, no, intentar no romper nada ni que nos llamaran la atención por esto. Yo creo que el que se me viera el cuerpo entero, porque como al estar asomado todos los movimientos que iba haciendo el coche, pues me movía y tenía que estar intentando ahí estar sujeto, no tenía ningún sistema de anclaje, con los cinturones, la pierna enganchada en el asiento, ha sido un poco, ahí sálvese quien pueda. Bueno, es simplemente un tema de caer intentando rodar, no puedes caer a plomo, tienes que intentar cayendo metiendo los codos, siempre para ya salir rodando y que la escena quede más espectacular. Bueno, todo esto es fruto del trabajo que se hace en el curso que hacemos con Ángel, todo esto se empieza a muy pequeña escala y luego se adapta a lo que hemos visto hoy, a una escena, a un rodaje y tal. La preparación se coge con la técnica, mucho repetir, mucho dar la vara a Ángel y nada, luego es adaptar todo lo que se hace en el gimnasio, lo que sea, a la acción, con la dificultad que eso conlleva.